Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de PC Building Simulator y no sé si este será el último, seguramente sí, ¿vale? porque seguramente llegará el level 14 y podré tener todo ya lo que es las tools y demás aunque me habéis dicho que se puede llegar hasta el level 20 y demás y te salen nuevos procesadores y tal pero la verdad es que se está haciendo ya demasiado repetitivo lo que es el juego, ¿vale? quería llegar a lo que era el level 14 porque es lo que me marca aquí todo lo que son las tools para la tienda comprada, ¿vale? y poder hacerlo todo mejor y más rápido y este capítulo va a ser eso, pues el último donde conseguiremos seguramente el level 14 intentaremos mejorar este PC a tope, ¿vale? y el primer trajeto creo que era comprar un PC con score de 4.800 con 4.800 por 1.200 pavos, ok, vale y no me dice nada más, 1.200 y listo vale, una gráfica podría ser la 1.070 son 490 pavos la CPU podría ser un Ryzen ¿cuánto era? 4.800 puntos, vale un Ryzen, ¿cuál Ryzen, tío? el 8 núcleos, o sea, el 1.800 no hace falta igual sí que podemos poner el 1.700 vale, con esto sacaremos bastante puntuación o eso creo mira, ¿qué coño? le voy a poner un 1.700 X vale, y le voy a eliminar este de aquí exacto, elimino este de aquí y ahora solo falta la placa base que tiene que ser, bueno, con un creo que tengo algún, a ver tengo... no tengo, fuck pues tengo que comprarlo no pasa nada, lo compramos y ya está tengo la Gigabyte Gaming 5 Gaming 5, macho no sé qué pasa ahora que el 5 siempre digo 5 a ver, vamos a vender todo esto que está así, que no sirve de nada 300, 400, perfecto tengo también esto, perfecto, vale entonces tengo que comprar placa base sí o sí ok, así que compramos la Gaming 3 que es la más barata ahora tengo 990 pavos lul vale, igual se me va un poco de presupuesto pero bueno y estaría bien comprar vamos a ver lo más barato vale creo que podemos comprar a ver, un momento ¿qué RAM tengo yo por aquí? a ver tengo esta creo que voy a comprarle otra de esas para tener 8 GB, vale ya que tiene una frecuencia de 2.400 vale así que son 1.045 y tengo que comprarle una carcasa igual se me va un poco de precio pero bueno vale, compraré esta que es la más barata y hasta 1.125 más se me va un poco de presupuesto la verdad así que igual le quito el Ryzen X 1.600 X y le pondré le pondré un 5 mismo un 5 quad core 7 5 6 core le pongo un 6 core y a tomar por saco el 7 vale 300 pavos y este 2.40 voy a ponerle este vale, así son 1.500 pavos más el disco que tengo que tener la fuente de alimentación y poquita cosa más no llega a 1.200 así que vale perfecto y el resto de eran diagnosticar y arreglar diagnosticar y arreglar ok, vale compramos esto que me lo den mañana exacto vale pues apagamos aquí y nos vamos al día siguiente vamos al trabajo tengo 15.000 pavos vale, me ha venido todo cogemos esto que es del este que tiene que estar con el 3D Mark 4.800 puntacos creo que lo primero que voy a hacer va a ser montar eso para que el 3D Mark esté runeando el AI y así vemos la puntuación así que sí vamos a hacer este primero vamos a eliminar esto espera un momento voy a coger el el post-it de aquí y nada vamos a ir hostia, suelo comprar una gaming 5 una placa base esta tenía que comprar varias porque ya veis como algún PC de estos que me ha venido me toca abrir aquí 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 ok memorias esta y la de arriba del todo esta ahí estamos vale ponemos el procesador que es el 5-6 core ahí estamos le metemos la pasta térmica le metemos un disipador vale espérate que tengo que abrir unas cositas más que no se me olvidaba abrimos aquí abrimos aquí no, espera le iba a poner el de verdad el SSD que vaya arriba storage SSD ahí estamos le metemos el de 300 creo que con esto va sobrado la gráfica que es una 1070 creo que son estos dos o los dos de abajo no me acuerdo tengo una 1060 también vamos a probar con la 1070 vale, era el de abajo FAC 1070 partes le voy a poner uno de estos aquí arriba ahí estamos y nada ya es todo solo poner los cablecitos y lo tenemos todo ya en serio what vale, sí ahora sería ponerle el USB aquí lo primero para que boot vale ahí está mientras boot ahora le instalaremos el 3D Mark y a ver cuánta puntuación sacamos 4800 deberíamos de sacar espero que sí vale pues runea ok vale este es que nos estoy que voy a arreglar no CPU ok a ver quitamos esto de aquí un Ryzen vale tengo uno de estos ok CPU ahí estamos tiramos para acá para está roto esto nada le ponemos este ya está hostia que fácil tío no me fastidies en serio ole pues nada fuera ya está para para esto sigue ahí aguanta os fotogramas por segundo 35 ok a ver tú no se enciende placa base pack a la KB fuera gráfica fuera vale esta es una Mordoni tío me parece a ver sí una Mordoni pues te pongo otra ya está reloj madre mía vale cerramos aquí vale este para casa y eso se ha terminado a ver si hemos conseguido los 4800 puntos 5400 logo what 5400 vale igual me ha pasado un poco da igual se lo voy a dar así tal cual está que se lo lleve lo disfrute y a saco vale cerramos aquí cerramos aquí y ya está vale 5400 igual me ha pasado un poco vale yo creo que con esto vamos a conseguir el level 14 a ver email igual no y pues no no lo conseguimos unas partes una nueva 1080 diagnosticar y arreglar en dos días vale un menor setup diagnosticar y arreglar 650 pavos ok reemplazar placa base y gráfica vale joder vale perfecto pues nada día siguiente good to work loco vale yo creo que con esto si que conseguimos level 14 ya level 14 tururururu ok vente por aquí conmigo tengo 16.000 dólares tío no sé ni qué hacer con ellos la verdad a ver diagnosticar y arreglar placa base diagnosticar y arreglar placa base y placa base cojonudo pues nada desmontamos todo pam vale este era lo mismo coño 1070 este es el que acabo de ponerle ¿no? what si ese PC es el que acabo de darle es el que le he montado ¿no? si el SSD la 1070 diagnosticar y arreglar se ha fastidado la placa base que dices y me paga por ello what y la garantía para que está loco la verdad es que este juego hay cosas muy raras vale tengo que decirlo porque no sé esto por ejemplo se supone que lo tiene en garantía y me va a pagar ¿cuánta pasta? a ver vamos a ver Johanna o sea este es el que le he montado ¿vale? con la 1070 que ha sacado una puntuación de 5400 que estaba aquí ¿vale? y Johanna me va a pagar ¿dónde estás? 750 dólares el día después de haberme pagado 1200 para que le repare el PC y digo yo la garantía para que está ¿sabes? digo yo y otra cosa es cuando cuando reparas un PC cuando tú llevas un PC a reparar las piezas las piezas que te quitan te las tienen que dar ¿vale? no se las pueden quedar algo que en este juego lo que hago yo es quedármelas para ponérselos a otro y ganar dinero con ello o sea algo que que no es normal espérate no era no era la no me jodas no era la placa base era el procesador lul pues te pongo uno peor jajaja y te jodes y otra cosa es esto le pongo cosas peores cuando ya me no sé es muy raro que luego no se quejen le pongo algo peor y no me envían a la mierda ni nada luego eso es raro que bueno ya lo dije en el primer capítulo el segundo que este juego está en early access ¿vale? lo siguen haciendo van añadiendo cosas nuevas gráficas y demás igual más adelante si que tocan alguna cosita de que he dicho vale no funciona sigue sin funcionar va a ser va a ser por primera vez lo que es el que dice no me lo creo tío a ver si lol creo que es la primera vez que se rompe una fuente de alimentación me toca poner otro de estos los cables venga ahora vamos vale ahora si encendido le metemos esto le metemos esto y ya está si ya tiene el 3 de mar de antes tío bueno dame 750 pavos más el peseta ha costado 2100 y pico vale esto para mi vale y este este es placa base también ah no este es reemplazar placa base y tarjeta gráfica y a tu casa vale pues ya está ya tenemos los 3 ahora si que subimos al level 14 fijo pero fijo loco vale este no este pam un puntito más y lo tenemos pam level 14 si señor fuera 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 vale hemos desbloqueado esto importante computadora que este este de que va tío progreso upgrade a mi PC a 5814 necesito arreglar y luego este me raya porque pide fijaros lo que pide una 980 vale o mejor y un intel core i3 8100 o mejor y un que lo haya hecho por 300 pavos que voy a decirle que si pero donde va loco mira aquí estoy voy a comprarme aparte de varias placas que no se me olvide vale compro eso la tool la voy a comprar ya vale así la tenemos que es la última autocable tool o sea se conectan todos los cables ahora solos guay si señor loco vale que más voy a empezar a comprar también rams mejores vale de 4 porque esta es una frecuencia de 2133 y si quiero si quiero que el 3 el score del 3 de mar sea un poquito más alto con estas iría mejor a ver esto vale 55 y este es mejor ok vale pues para mañana vale todo eso para mi mañana cerramos level 14 vamos al día siguiente vamos a hacer unos cuantos trabajitos más vale estamos aquí pasamos aquí ok esto es mío espera hay que montar un PC desde cero perdona como 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 o sea quiere que le monte un PC desde cero por 300 pavos por 300 pavos o sea un i3 8100 fijaros lo que vale eso ahora verás un i3 8100 que ni los tengo sabes imposible y luego quiero una gráfica una 980 sabes y fijaros lo que vale este antes que te por saco filipollas de tu casa hombre necesito poder más poder estoy muy cerca 3D market score de 6000 lul 1700 pavos ok esto lo dejamos aquí que es para este y este y este serán 3D market score de 5814 a ver que tiene esto aquí intitan 4 vale te voy a quitar esto te voy a poner ya una RAM buena vale es 2133 te voy a poner una de estas ¿cuánto eran? 4 GB y esto ya subirá un poquito el score no mucho pero bueno ya salgo y tienes una 570 vale te voy a quitar esto una 570 le voy a poner la 1060 que es un poquito mejor y ahora con esto ya probamos proba con esto que le he puesto pa 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 para y si no ya tocará ver que hay por ahí vale vamos a ir con este este es un diagnosticario vale vale ahora es que no me hola cuánta mierda ahora no me fío puede ser el ¿tol? ¿qué disipador tiene esto? tío qué rayada ¿qué disipador tiene esto? venga tengo otra de estas es que se conectan todos los caras de empam va por saco claro que sí hombre así me gusta ah cables y cable puesto joder qué caña tío si me mola bastante más no tienes que hacer nada vale le ponemos el panel de atrás es verdad también vale pues este ya lo tenemos ahora veremos el score 3.000 lul 3.000 ¿qué CPU tiene? un Intel Core i3 7100 lul ¿este cuánto pagaba? creepy Michael creepy Michael este ya estaba antes tío a ver ¿dónde estás tú? dame esto 675 una CPU tengo un i7 7700 pero es un Kaby Lake ¿sabes qué? se le va voy a cambiárselo en teorito porque no me he pagado mucho pero bueno cable fuera cable fuera cable fuera cable fuera esto fuera USB fuera más que por el precio que me da tío no se puede hacer nada toma un i7700 vale una RAM de estas incluso te voy a poner 8 ahí vale te ponemos la pasta térmica te metemos el disipador que ahora no puedo porque tengo ah no está cerrado vale te meto el disipador este mismo te meto la gráfica la 1060 igual te copiaré la 1070 pero bueno vale ya está ¿no? encendemos otra vez Apple procesador no será runea loco para 15 fotogramas esto por segundo tampoco es algo guel pero bueno a ver nos tendría que arreglar 640 venga este era sí este era el del escoria 6.000 1700 pavos ¿cuál se lo podría comprar ya? 1700 vale pues te puedo pillar una ¿tanto es? 6000 wow una 1080 imposible vale 600 pavos una 1070 seguramente sí que podría incluso una un poquito mejor voy a pillar esta vale el procesador yo le metí un Ryzen 500 pavos tío tengo 500 ¿me le puedo poner un 8-core 1800x? la placa base la memoria pues lo mismo de antes tengo varias de 3000 ¿verdad? a ver sí tengo varias vale perfecto ¿qué más? storage puedo comprar un un SSD ¿60 gigas? ¿what? ¿había ¿había un puesto de 60 gigas? compraría varios power supply voy a pillar alguna de 400 que tengo por ahí alguna pero bueno voy a comprar unas cuantas y ya pues una carcasa así no sé 1500 coño pues no está mal voy a pillarte esto 1735 pero en verdad tengo algunas cositas compradas demás así que no pasa nada vale compramos esto para mañana no para hoy tío me da igual compramos hoy así ya le hacemos el PC 4137 what y le he cambiado la placa base y todo a ver qué hacemos con este tío pero telita esto para mí y esto para aquí esto aquí vamos a hacer este PC a ver si llega a los 6000 cosa que dudo ya placa base era la gaming 5 voy abriendo las partes vamos esto vale esto también imagino para poner el SSD vale y nada abrimos también aquí 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 y aquí esto también vale ponemos la 1070 quitar esto de aquí esto y esto 1070 procesador Ryzen no CPU font que dices como que no CPU font es nuevo lo que dice el loco este tío que que cojones tío le pasa esto ahora bueno te pondré una gaming 3 tío no sé muy raro pero bueno y encendemos ahora what que coño le pasaba eso tío menudo bugazo bueno vamos a pasar el 3 de mar cosa que dudo que llegue a 6000 pero bueno aunque mi PC el que tengo ya ahí vale creo que en 10.000 de score o sea que no está mal y esto ya veremos como lo hacemos vale ve runeando loco voy a probar una cosa vamos a ponerle aquí en mi PC la 1060 vale por lo menos para que funcione vale esto lo metemos aquí abajo vale enciende vamos a meterle aquí las 2.980 a ver que pasa pa 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 para pa 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 para vale encendemos a ver si esto mejora el el score con 2.980 ahí tío lo que sí que voy a hacer es ir pidiendo a ver lo que son lo que son las 1080 lo que es la más cara vale que son estas para hacer un sleep en mi en mi PC las más caras son estas 7.30 lol que animalada quiero 2 el CPU creo que el mejor era a ver este es el que tengo o sea que es una chorrada ponerme otro la placa base sí que ha cambiado creo no sé que placa base tengo tengo la AK7 vale pero bueno tampoco influye mucho así que me da igual las memorias que tengo forse air 3000 las memorias igual sí que se las puedo cambiar porque ahora están a 3200 me puedo comprar un dos tres cuatro de estas vale que más y la carcasa la carcasa que hay que es la mejor es la que tengo yo 300 pavos vale me costaría 2390 la actualización de puño ah porque poquito por 20 puntitos tío por 20 puntitos y tú que hostia igual me ha pasado haciendo un esli de 2980 como que saca 4000 puntos más sabes sabes que que se lo voy a regalar hombre claro que sí le voy a regalar esas gráficas entonces ahí estamos venga a tu casa te disfrutes y tú a ti que te pasa 1070 hay que subirle un poco más ah 1070 tío no tengo nada así de gráficas hay que subirte un poquito no pasa nada hombre yo te lo regalo te voy a dar te pago una otra esli una 1070 eh cuál tengo hoy aquí aurus no pues hala te compro otra aurus así de regalo loco vale a ver este podemos decirle que venga a recogerlo ok este descartamos descartamos ok este lo lo tenemos mañana este está en tránsito nuevas partes mi pc que sea mejor que tengo un score de 3411 tranquilo que te lo pongo hombre vale pues pedimos todo eso que me va a gastar 5000 pavos ni más ni menos vale para mañana esto ya lo hacemos mañana 5200 que pena tío bueno lo vamos a dejar así para mañana nos traen cositas y esto ya será lo último que haga vale no hay problema loco ahí estamos vale vente tú conmigo aquí y ya terminamos también montando mi pc y viéndole el score que sacamos vale este va a ser el primero vamos a ponerle el regalito que es ah no puedo tío porque tiene una gaming 3 mierda es verdad fuck vale ahora si que funciona increíble tío mi nuevo bugazo vale si ya me acuerdo que tenía que hacer aquí vale me he equivocado lo he hecho al revés perfecto memoria vale otra un esli ahí no sé si va a aguantar lo que es el la fuente de alimentación pero bueno vamos a probarlo vale fijaros va a 25 fotogramas el vale no va mal por ahora ya veremos que sacamos de aquí esto era 3d marx 3411 vale que tienes aquí una rx mira te voy a quitar esto tal cual tú te voy a poner esto de aquí vale creo que eso va a seguir sobrado tienes una 570 ok no hay problema hombre no hay problema te pongo una 1070 a ver si te puedo poner otra te puedo poner otra pues te pongo otra loco estoy tirando el dinero por la ventana ahí estamos ahí estamos vale encendemos PC y este era diagnosticar y arreglar la CPU un Ryzen vale pues a ti lo siento pero te tengo que bajar algo que no tengo lo siento vale parece que este ya funciona vale a ti tengo que ponerte algo que no te he puesto vale que es el USB conectamos te metemos el 3d marx que se va instalando y este lo cerramos y para afuera ya me he dado cuenta lo habéis visto ¿no? la fuente de alimentación hay que subirlo este un poco y este creo que es de 400 no de 300 vale lo pongo uno de 400 y creo que iremos sobrados aunque es un Esli o sea he sobrado con uno de 400 pero lo dudo conectado encendemos ¿qué dices? ahora no CPU Phone ¿pero qué mierda es esta? ¿qué mierda es esta, tío? otra vez no CPU Phone increíble vale a verlo neando loco vale no CPU Phone no, vale mira voy a coger este vamos a arreglar ya nuestro PC ahí está abrimos aquí vamos a quitarle la 1060 esta fuera vale la RAM también se la voy a quitar que tenía 32 GB de RAM no está mal la verdad fuera fuera 16 16 y 16 64 GB de RAM chaval y ahora solo falta poner las eh papam las 1080 en Esli vale ya está y no voy a comprar nada más ¿verdad? bueno, espérate podría cambiar a ver tengo que quitar el frontal en serio esto de aquí que nunca lo había cambiado fuera y ponerse ponerle esto sí oh yeah tengo alguno más bueno, yo creo que sí está bien eh tenemos que ponerle esto vale y ya tenemos el nuestro PC arregladísimo loco upgradeado a saco vamos a meterle mmm ¿qué quería hacer? espérate ah sí, vale ya lo sé lo primero que voy a hacer va a ser comprar una cosita que es una plaga base una K7 mismo voy a comprar un par por si acaso vale que me lo traigan ya vale y mientras me lo traen que ya tienen que estar ahí vamos a runear 33 fotogramas por segundo nuestro PC nada más empezar vale esto nada ¿y esto qué es? ah, esto es para para que se lo lleven vale la fuente de alimentación también ¿no? fuck creo que tenía que haber comprado más fuente de alimentación y más tochas, tío porque estas que tengo son mierda, tío espérate mierda ahora esto está aquí te tengo que parar lo cierto shop vamos a comprar over supplies de 650 a comprar 3 tráemelos ahora pam vale y pam pam y runea ahora sí vale te cambio también uy, no me deja o sea, no le puedo cambiar esto porque es suyo o sea, no le puedo poner ¿en serio? ¿no le puedo poner un esli? y aun queriéndoselo regalar what ¿en serio? vamos a darle aquí pero esto también lo vamos a quitar otra gráfica ahí está ppu pam 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 y ya está, ¿no? ¿encendemos? ¿hay algo más por aquí? no, encendemos creo que funcione, tío vale, sí que funciona 3DMark ahora no tendría que dar problemas así que nada y este este nada y este que de runearlo también, tío se me ha olvidado y esto ¿cuántas puntuaciones ha sacado? 13.644, loco qué bestia, tú menuda bestia qué buen PC para el trabajo, tú para mover los emails y para comprar cosas online no hay más pues nada estamos runeando con eso ah, sí tengo que devolver eso de ahí que me den pastita 140, ok pam 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 no, se me acaba de colgar ¿en serio? no me jodas lol, pues se me ha colgado el juego y nada me ha vuelto atrás no he grabado antes y no tenemos instalado aquí nada aquí no hemos instalado tampoco nada y está todo sin hacer no está ni terminado este PC, tío el nuestro pero bueno, yo lo voy a dejar ya por aquí ¿vale? porque se me está acabando el tiempo quería haberlo dejado con con esto montado ¿vale? ha sido todo un sueño ¿vale? y nada voy a dejar lo que es ya esta serie por aquí no sé si en el futuro volveré a jugar depende de lo que vayan metiendo si veo que meten algo si veo que meten algo interesante volveré a él ¿vale? aunque no es seguro ¿vale? y algunos de vosotros me habéis recomendado el Mechanic Simulator 2018 que puede que lo juegue pero antes quiero retomar un juego que jugué antes en mi canal ¿vale? que era el House Flipper que era de construcción de casas y tal tipo reparando las casas y luego vendiéndolas ¿vale? porque creo que han metido bastante contenido y quiero por lo menos hacer un par de capítulos a ver si si es verdad que han que han metido algunas cositas nuevas ¿vale? porque además creo que sale en una semana o en una semana y media dos semanas lo que es el juego ya en Early Access aún no estaba a la venta ¿vale? así que primero haré dos, tres, cuatro capítulos de ese juego y luego seguramente iré al Mechanic Simulator aunque no es seguro ¿vale? y nada dejo por aquí el capítulo espero que os haya gustado si es así darle a like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!